El gobierno chino inició hace dos años su estrategia para construir la franja económica de río Changjiang, también conocido como río Yangtze. El área cubre un 20% del suelo chino y un 40% de la población del país. Mientras el crecimiento económico a lo largo del área de río ha sido ejemplar, los viejos moteros de crecimiento han dejado su marca en el medio ambiente. A principio de 2016, el presidente chino Xi Jinping aseguró que esta franja económica debería dar prioridad a la protección medioambiental por encima de rápido crecimiento. Y esta es la dirección que ha tomado la región estos dos años. El río Changjiang, el más largo de toda Asia, se extiende 6.300 kilómetros. En los tres primeros trimestres de 2017, las 11 provincias a lo largo de la franja económica del río Changjiang crecieron de media un 8%. Pero si bien es cierto que la región del río Changjiang se ha convertido en un ejemplo del rápido desarrollo de China, el viejo modelo de crecimiento empujado por las industrias tradicionales, ha producido daños colaterales. Si vamos a la mitad o al final del curso del río Changjiang, encontraremos clústeres de industria química y de acero pesado. Muchas de estas fábricas llevan años tirando residuos industriales, incluyendo toxinas ilegales, creando sustanciales riesgos para la salud de los ciudadanos cercanos. Los últimos años, las autoridades locales han aumentado sus esfuerzos medioambientales. Se han limpiado cerca de 500 áreas de agua contaminadas y, en general, los últimos tres años, la calidad del agua del río Changjiang ha mejorado. El gobierno local de la ciudad de Yichang, en la provincia de Hubei, trabaja con fábricas para limpiar el aire. Podría mencionar, por ejemplo, nuestra planta en Yichang. Junto con las autoridades chinas, la hemos convertido en una planta de cero emisiones de carbono. La ciudad decidió cerrar algunas de las plantas químicas más contaminantes. En 2017 se cerraron 25. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno tuvieron un coste. El año pasado, Yichang vio caer sus ingresos fiscales y su crecimiento industrial. Eso se debe a que la ciudad dependía en exceso de estas industrias tradicionales. Y por esa misma razón, reducir la contaminación se convierte en una tarea difícil. Pero el profesor Wang Xiangron, de la Universidad de Futan, cree que eso puede cambiar, porque el sector manufacturero de China se actualiza. Cualquier programa de la industria debe tener un ciclo de vida. Las industrias de alta tecnología o energía verde deben convertirse en sectores emergentes. Las industrias de mayor consumo de agua y energía deben ser industrias en declive. Por todo ello, la región centra su atención en la tecnología. En 2017 había cerca de 45.000 firmas de alta tecnología a lo largo del río Changyeng. Los expertos esperan que reemplacen a las industrias de menos valor añadido para convertirse en los nuevos motores del crecimiento. CGTN en español.